Vale, ahora te veo perfecto y veo los comentarios. Lo que no veo es... Lo veo en el móvil, pero no lo veo en la web de Instagram. No sé si es que hay alguna diferencia, pero la verdad que se ve muy bien. Se ve muy bien y se oye muy bien. ¿Si tú lo oyes bien? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, pues yo creo que ya parece que la cosa... Bueno, más o menos... ¡Qué desastre! Perdónenos, señores. Voy a ver si lo consigo ver en Instagram y ya empezamos, porque no veo... O sea, no consigo encontrar el enlace de este directo en la web de Instagram. No lo consigo. Pero bueno, mira, Manuel, parece que la gente ya... Como está puesto el comentario, está la gente entrando. Fenomenal, fenomenal. Bueno, dejo el audio, que se vaya oyendo por YouTube y la gente ya sabe que estamos en Instagram. Lo pongo aquí un poquito de... Y perfecto. Lo único que... Le digo a la gente que no ponga más comentarios en YouTube porque se va moviendo el de estamos en Instagram, sino iros a Instagram y seguimos hablando por ahí. Porque así dejo el comentario de estamos en Instagram con el enlace en los dos y la gente no elimina el comentario. Así que ahí queda escrito, pues seguimos. Bueno, Manuel, oye, lo primero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y bueno, la verdad es que ya nos está costando esta charla, ¿verdad? Porque una que intentamos hace ya un tiempo y yo te dije que no era posible. Otra que luego no pude yo, luego te cancelé. Lo dejamos ahora con esta historia aquí técnica, un poco lío. Pero oye, la verdad que un placer el tenerte en el canal y bueno, agradecértelo muchísimo porque ya sabes que desde el principio Hablando de Whisky es un canal muy pequeñito que bueno, está empezando y hemos seguido muchas referencias tuyas y yo siempre lo digo en el canal que hay muchos canales de whisky que son muy buenos, ¿no? Pero yo creo que, no sé, dentro del mundo latino, del mundo de habla hispana, quiero decir, el tuyo y alguno más. A mí el tuyo, pues personalmente te lo he comentado y lo he dicho alguna vez, incluso antes ya de conocerte y de hablar, a mí personalmente me parece el canal, vamos a decir así, no sé, un poquito como más técnico, más profesional, más... Está Tito Whisky también que hace cosas muy buenas, pero le veo un poco más del lado, como se centra un poquito más en la parte histórica, luego tenemos los canales ingleses. O sea, yo creo que tú has conseguido una especie de, no sé cómo decirlo, de equilibrio muy bueno, ¿no? Entre catas, conocimiento, transmisión y luego también siempre lo decimos en el canal que yo te copio, o sea, te lo digo en el buen sentido. Muchos vídeos, muchas cosas que tienen, me parecen ideas muy interesantes y, bueno, nos inspiramos, ¿no? En algún caso, ¿no? Así que, bueno, agradecértelo mucho porque te seguimos muchísimo y aprendemos muchísimo de muchas cosas que nos comentas y que nos vas diciendo, ¿no? En el canal. Así que, fenomenal que estés aquí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias por tu invitación y muchas gracias. Pues, encantado de estar aquí. Fenómeno. Mira, yo tenía pensado hablar contigo un poco de los whiskeys favoritos, pero sí que me gustaría, antes de entrar un poco a hablar, digamos, directamente de whiskeys, que nos contaras un poco por qué empiezas tú cultura del whisky. O sea, ¿qué es lo que te motiva a crear un canal de whisky? ¿Cómo empiezas? O sea, ¿cómo...? Bueno, estos detalles para mí son fascinantes siempre, ¿no? Alguien que crea YouTube y en este mundo del whisky. Que nos comentaras un poquito el por qué, o sea, ¿cuándo, cómo? ¿Cómo dices tú esta aventurilla, o esta aventura? Vamos a decir. Sí, claro. Bueno, primero que nada, muchos saludos. Gracias por los saludos de las personas que están aquí conectadas en Instagram. Creo que es la primera transmisión que hago en Instagram en vivo. Y bueno, respondiendo a lo que comentas, Eduardo, fíjate que básicamente todo inicia porque cuando empiezo con los single molds, hace aproximadamente unos 10 años, me doy cuenta que el abanico de etiquetas era demasiado amplio. Entonces, iba a ser un tanto complicado repetir etiquetas que me gustaron, ¿no? Entonces, siempre era la toma de decisión entre me centro en una etiqueta que disfruto mucho o compro una nueva y me arriesgo a que tal vez no sea tan bueno, pero tal vez pudiera ser mejor. Y lo que voy descubriendo en el camino es que típicamente va a ser diferente y va a ser interesante. Entonces, tomo la decisión de empezar a hacer unas notas, primero escritas y después grabar unos videos personales a manera de una bitácora porque hablando de los años, esto tal vez no lo conozcan muchas personas, pero hace 10 años la recomendación que daban los grandes maestros como Charles McLean y gente clásica, conocedora de whisky, ¿no? De Escocia, de Reino Unido. La práctica que recomiendan es llevar una libreta y uno ir escribiendo las notas y las conclusiones acerca de los whiskys que uno va probando y a manera de eso tener un libro, ¿no? Que es básicamente lo que hace Jim Moray con su Biblia, pero de manera personal. Sin embargo, me doy cuenta que no sentía que eso iba a trascender mucho, ni siquiera quizás en mí porque las caras que uno hace, los comentarios que uno hace cuando está probando el whisky, realmente son información que también es importante para ver cómo percibes un whisky y sabía que con lo que uno escribía no iba a ser suficiente para poder transmitir las impresiones. Entonces empiezo a grabar videos personales, luego hago una cuenta, me parece, bueno, en Facebook y empiezo a hacer como unas fichas con calificaciones y después de ver que empiezan a surgir algunos canales en Estados Unidos adicionales, por ejemplo, el de Ralphie, adicionales al de whisky.com, Converse Learning, me di cuenta que también otros colegas empiezan a hacer videos, como por ejemplo Whisky in the Six, me parece que se llama Robert, y más o menos a la par también decido abrir el mío, vi que tenía más o menos, no era él tampoco tan grande, me identifiqué más o menos con la edad, y dije, bueno, vamos abriendo un canal y a ver qué pasa, ¿no? Entonces es básicamente la idea, llevar una bitácora, compartirla, por si a alguien le sirve, pero básicamente era eso, yo pude recordar con mis propios videos qué fue lo que viví antes y cómo va cambiando mi experiencia con el paso de los años. Qué bueno. Bueno, yo en mi caso, a mí me fascina porque la gente empieza un canal de YouTube y es muy interesante, ¿no? En mi caso fue un poco más, fíjate, por decirlo de alguna manera, en época de confinamiento y tal, puro aburrimiento. Entonces yo trabajo, teletrabajo bastante, y digo, bueno, pues como me gusta mucho el whisky, voy a empezar a grabar videos, ¿no? De una manera puramente, por verdadero, vamos a decir, no aburrimiento, sino decir, oye, por hacer algo divertido, entretenido, pero que me divirtiese a mí, ¿no? Y yo pensaba que el canal no lo iba a ver nadie, que a los tres meses eso lo iba a cerrar, iba a subir tres videos y demás, ¿no? Pero fíjate que, bueno, muy contento porque ha ido avanzando y, bueno, y sobre todo una cosa interesante, el poder charlar con gente como vosotros, ¿no? Pues, claro, es que no me lo esperaba ni de lejos, o sea, que muy bien, ¿no? Fíjate que curioso cada uno con un inicio distinto, ¿no? De un punto de vista, digamos, más técnico, más... O sea, tú ibas grabando, o sea, haciendo tus catas y te las ibas anotando de los whisky, o sea, a nivel personal, ¿no? Incluso hacías videos de catas para ti, a nivel un poco personal, ¿no? Sí, pero era por la practicidad de no escribir, ¿eh? Vale. No por otra cosa. O sea, claro, para llevar esa bitácora, ¿no? O sea, para decir, mira, pues... Y así tengo un... O sea, que verdaderamente tu pasión por el whisky es fuerte, ¿eh? Porque hacer esto ya demuestra que te lo tomas en serio y que, bueno, que le das una vuelta que normalmente la gente no le da, ¿no? Porque la gente... Bueno, pues lo normal es que disfrute del whisky, pero no lo lleve a este punto. Yo no sé mal si coincides conmigo, pero bueno, un poco como geeks, ¿no? Del whisky ya, ¿no? Una especie de nerds, ¿no? Sí, totalmente. Yo de hecho también pensaba que no... Que el canal no le iba a haber nadie. Ya va a cumplir cuatro años, Cultura del Whisky, me parece. Y realmente la expectativa era tener esa bitácora. Ahora, por suerte, a la gente le han gustado los videos. Sí. Digo, y por lo mismo nunca ha habido un tema fuerte de promoción, ¿no? Este, en realidad, subo el video y me gusta la idea de quien lo vaya encontrando a ir a su vez haciéndose un tanto seguidor porque quiere ver qué whisky es comprar o tal vez ver en qué coincidimos, en qué diferimos, ¿no? No sé si te ha pasado a ti también más o menos. Sí, sí. Ahora mismo creo que tienes unos 11.000, ¿no? Suscriptores, me parece, en el canal, creo. Ahorita, afortunadamente, vamos ya para... Estamos en 12.500. Fíjate, fíjate. 12.500 este... Sí. Y, bueno, o sea, ha sido un camino un tanto lento, pero muy gratificante porque... Sí. Y 12.500 justo, ¿eh? Tienes 12.500 exactos ahora mismo. Este, estaba... Bueno, la comunidad es bastante... Como me gusta mucho la actitud de las personas que escriben en cultura, no, no, este... Yo, yo, algo que pensaba mucho evitar es ¿cómo le hago para que no se junte una mala vibra con el tema del alcohol, no? Era algo que no... Yo me la pensaba mucho para abrir un canal porque tenía que ver con el alcohol y no quería que se hiciera una dinámica de temas de borrachera, este... Ya. Y... Y de alguna u otra manera, este... Se ha ido perfilando con gente que es tranquila, que más o menos ve el whisky de una manera similar o que le agrada como lo veo yo y también ellos quieren, este... Disfrutarlo, ¿no? De una manera, pues, un poquito más analítica, como tú dices, un poquito más... Sí. Y sí, o sea, es algo que me ha gustado bastante, bastante, Eduardo. Sí, yo... A mí lo que me gusta mucho del canal tuyo y lo digo siempre que comentamos es que yo creo que es importante el saber transmitir con... Con esa, digamos... Como tú dices, sin darle esa connotación alcohólica. Vamos a decir eso. O sea, que es un tema de degustación... Es un tema... Yo lo digo muchísimo que... Que no tragamos, catamos. Es decir, no se trata de... Se trata de saborear, de disfrutar. Y, bueno, el punto alcohólico siempre está ahí. Y siempre... Bueno, pues, también es divertido a veces, ¿no? Pero es cierto que no... Es muy importante este mensaje porque, bueno, no deja de ser alcohol. En fin, un tóxico y siempre es muy relevante que la gente entienda. Hay un vídeo muy bueno tuyo que me sirvió de inspiración. Ha habido dos o tres vídeos tuyos que me han gustado mucho, sobre todo el de consumo responsable. A mí ese vídeo me dio una idea. Dije, ostras, este tema hay que contarlo. Entonces me cogí yo la legislación española y la conté un poquito porque, bueno, hay que poner unos límites y una tolerancia al whisky que es importante. Tengo aquí unas preguntillas que me había anotado para hacerte. Iba a empezar por... Oye, nuestro whisky es favorito, pero te voy a hacer otras preguntas que tenía aquí un poco... Oye, ¿cuántas botellas de whisky crees que tienes tú, más o menos, aproximadamente? Es una muy buena pregunta, Eduardo. ¿Sabes por qué? Porque yo no inicié con la expectativa de coleccionar whisky. Entonces nunca he llevado... Tengo un montón por un lado en una... Sí. Como en el estudio tengo unas... Otras las tengo en... Pues en el lugar donde tengo como una especie de varecito y otras las tengo guardadas. O sea, son tres lugares donde las tengo. O sea, tienes tres localizaciones, ¿no? Secretas. Sí. Ya no tan secretas, digo, afortunadamente... No, sí. Más o menos, ¿qué crees que tendrás? No sé. ¿Qué calculas por encima? Yo espero que vayan por las 200, este, por ahí. Espero, espero que vayan por ahí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo rondaré, no sé, yo creo que... La última vez que las conté eran 400. 400... 400 botellas. 400, sí. Es una buena colección de whisky. Y dejé de contar, porque cuando empecé a contar, a sumar y precios, dije, se acabó, ¿eh? O no cuento más. Y no sé. Luego subí y luego bajé, pero yo creo que debe andar por unas... por unas 400. Oye, otra pregunta. ¿Cuál fue el primer whisky que tomaste tú? Si recuerdas. Mira, el primer whisky que... que caté fue el... Bueno, te doy el primer whisky que tomé... Sí, efectivamente, porque uno es tomar y otro es catar. O, bueno, ¿cuáles crees tú que...? O no sé, el primero que probaste... Chivas 12, ¿no? Sí, yo creo que todos hemos empezado por alguno de estas características, ¿no? Sí, sí. Y otra pregunta te voy a decir, ¿cuál es el whisky? El más barato y el más caro que tienes. El más barato es el... Yo creo que es el Valentine's Finest. Lo compré precisamente. Hay un video que grabamos para... Explicamos los whisky económicos, por qué son económicos. Le quise dar ese perfil al video y me quise apoyar. Todo el mundo habla del Valentine's Finest, entonces lo adquirí. Porque sí es más económico que el Red Label. Entonces, compré ese whisky y el más costoso... ¿Costoso de comprarlo o de qué vale? Si lo quieres decir, ¿eh? Si no, no. Si lo tienes ahí un poco... Tengo una edición 2 de Macallan que yo no llevo mucho registro de cuánto valen las botellas con el paso del tiempo. Sí, sí. Pero por ahí hay unas personas en Instagram que van publicando cuando van subiendo y yo creo que ese se va a convertir en el whisky más caro porque creo que está en 800 dólares por ahí. Ok. Sí, es caro. Macallan, la edición de Macallan, es cierto que se revaloriza mucho además. Me quería preguntar también, Manuel, un poco... Porque fíjate, en el canal yo tengo el 40% de la gente que me sigue desde España, pero fíjate que luego el 20 y tantos por ciento es de México. Sí, sí. O sea, después de España el segundo país que más ve hablando de whisky es México. Luego está... Sí, me parece que es... Me parece que es Colombia y luego ya se difumina un poco, ¿no? Ya es Venezuela, tal... Pero ya es un porcentaje más pequeño. Ya es 4, 5 y ya luego se dispersan. Entonces te quería preguntar un poco por la cultura del whisky en México porque en el sentido de que en España... Fíjate, cuando tú hiciste el 12 años, el de cuál es el mejor 12 años, yo dije, mira, me voy a inspirar un poquito más, voy a hacer yo el mejor 12 años. Yo añadí el Valentine's, ¿no? Porque tú, claro, metiste sobre todo Buchanan's y los dos, digamos, Buchanan y All Park, ¿no? Que son dos whisky, yo creo, ya... Bueno, bebida nacional prácticamente en Latinoamérica. Totalmente. Pero en España... Sí, en España no son para nada comunes. O sea, yo... Bueno, porque tengo bastante relación con gente de Venezuela aquí y ellos son muy consumidores de Buchanan's y de All Park, lo metí, ¿no? Pero quizá en el 12 años que hubiera hecho yo, tendría quizá que haber metido otros 12 años, no sé, en Ocando, quizá que es muy consumido también en España. Pero bueno, como me gustan Buchanan's y All Park, sobre todo All Park, me parece un whisky riquísimo, increíble, ¿no? Pero un poco en México, ¿cómo ves tú el tema del whisky? Es decir, ¿crees que va más, va menos? ¿Qué whisky es... ¿Qué va más, el americano? Cuéntanos un poquillo cómo lo ves. Sí, mira, la última vez que revisé la información de la industria en México, el tequila sí estaba como la bebida alcohólica más consumida en el país, pero no se alejaba mucho el whisky y no sé si el whisky estaba creciendo con una mayor velocidad, pero podríamos decir de manera práctica que el tequila y el whisky se consumen más o menos igual y eso es mucho que decir acerca de una bebida que no se fabrica en México porque sobre todo en el norte del país se consume mucho, mucho whisky. Es una bebida muy estándar. Aquí en México el whisky se consume típicamente con agua que tiene... Aquí le decimos agua mineral, pero no sé si se entiende, creo que está mal dicho porque todo... O sea, el agua mineral, la mineralidad son las sales, pero en realidad es agua gasificada, ¿no? Es soda. Sí. Entonces, se sirve en un highball. Bueno, es el cóctel del highball. Sí. Así es como se consume aquí, a la gente le fascina el whisky. Yo he visto un gran aumento en el interés por los single molds. Te diría que es muy polarizado porque aquí en México es un tema también mucho de estatus. Aquí la gente consume un producto de estos niveles de precios porque, mira, yo creo que en España es diferente. el whisky single mold aquí en México no es tan caro como en otros países de Latinoamérica, pero sí es caro comparado con España y con Reino Unido y con Europa en general. Entonces, aquí la bebida, prácticamente cualquier single mold de 12 años ya está en un precio pues muy elevado. entonces, a la gente le está gustando pero yo creo que mucho del mercado aquí en México se inclina por McAllen, se inclina por Glenn Feary porque son las compañías que han logrado recompensar a la gente en el sentido de que si tú compras ese producto entonces tú estás en cierto nivel socioeconómico y eso es algo importante para la gente. De hecho, aquí yo creo que el McAllen que más se vende es en 12 años Triple Cask y pocos conocen el Double Cask y el Sherry Oak más o menos ahí va gente empezando y gran parte de unos videos que lancé era para tratar de cambiar eso yo no soy gran fan del Triple Cask y creo que eso lo he dejado claro en varios videos y tratar de que la gente conozca también otros perfiles de McAllen McAllen yo creo que hace excelentes whiskeys pero no entiendo yo su componente de bourbon digo componente y no digo whiskeys porque no tiene ningún whisky que sea puramente maduración en bourbon pero McAllen clásico el perfil y gente con la que he comentado en otros países gente muy conocedora siempre me ha dicho que McAllen ya no es lo que era antes y yo creo que tiene que ver por evidentemente las barricas de Jerez han ido cambiando obviamente la industria del whisky depende de que es depende de la madera y la madera al final y ellos la compran y utilizan tonelerías otros proveedores que les van dando estas barricas curadas pero sí o sea en México para no desviarme tanto porque luego hay muchísimos temas que podemos tocar sí no hay problema básicamente en México veo un crecimiento grande pero sí lo que he tratado de hacer mucho en el canal es que pureren más whiskeys porque luego la gente se queda atorada y puede ser con McAllen digo ahorita voy a decir con McAllen pero no quiero ser de esas o sea yo no soy ni fanboy ni soy una persona que le gusta criticar a marcas porque se hacen generalizar demasiado pero ni modo aquí le toca a McAllen porque es el que mejor trabajo ha hecho de marketing hay que reconocerlo y es muy fácil que una persona que le gusta a McAllen gaste su dinero en McAllen y McAllen y McAllen y mi propuesta es vayan explorando también otras marcas y no se vayan a casar tampoco con ninguna otra porque la idea del whisky es probar todo y es parte de lo que yo he visto en la cultura de Escocia de hecho los escoceses y las personas que trabajan en destilerías reconocen y le tienen mucho respeto y aprecio a otras marcas y yo creo que es ese ecosistema tan sano lo que hace el whisky tan pues un ambiente tan padre en no decir nada más es mi marca y mi marca y que la gente pueda conocer otras cosas yo bueno yo con respecto a McAllen creo que hay bastante ahora mismo como o sea no a ver no no o sea hay una posición como bastante dicotómica o la gente o digamos es el whisky que solo hay gente que solo toma McAllen porque compra McAllen y es ya su marca y sigue comprando McAllen y no sabe nada ni le interesa saber nada de la guerra tal y cual pero luego lo que yo veo es una polarización bastante extrema con el tema de los single molds que hay gente que ya solo toma single molds y además no puede ser ni McAllen ni o sea tienen que ser single molds raros rebuscados por ahí de Campbelltown y no sé qué o sea hay una especie de esnovismo también con los con los single molds por lo menos yo lo que percibo aquí en España y tal que me parece bien cada uno que beba lo que quiera pero creo que McAllen es una marca increíble de whisky con una calidad extrema y que evidentemente sí tiene una todas estas marcas tienen al final una carga comercial muy grande y es evidente que lo que al final toda esa estructura de marketing y de ventas la tienes que pagar de algún modo claro todo el ejercicio que hace alguien que tiene que andar rebuscando y mirando y probando tal 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 hasta que llega un whisky que lo fabrican en una destilería perdida por ahí de la mano de Dios pero que solo conoce él o que tiene muy poca salida claro todo ese ejercicio que tú haces McAllen lo hace por ti pagando entonces al final eso hay que repercutirlo son modelos de negocio diferentes y yo creo que whisky es extraordinario yo en España lo que noto es que nos vamos quizá en extremo a los single molds o sea en términos generales la gente ya si no o sea no puede ser que haya que pagar 80 euros tampoco para disfrutar de un whisky y traerlo de una isla remota de algún sitio que no conoce nadie porque lo demás es digamos es para las masas yo no lo veo así o sea yo creo que hay whisky excelentes de 20 euros whisky malísimos de 70 euros y whisky excelentes de 70 euros y whisky malísimos de 20 euros yo creo que hay que probar ver y y catar oye whisky en México se produce hay algunas destilerías o hay algunas marcas de whisky mexicano no sé si tú totalmente si verdad voy a complementar con lo que porque me pareció que tocaste un tema importante y ahorita me paso lo de whisky mexicano sí dale dale sin problema ahorita estaba leyendo un comentario y digo los que están escribiendo ahorita a ver si en unos minutos tenemos oportunidad de leer esos comentarios yo estoy con el móvil entonces si lo puedes ver tú fantástico cualquier cuestión o cualquier pregunta que quieras adelante porque como no tengo la no tengo posibilidad de no tengo un ipad ahora mismo pues adelante adelante había un mensaje que hablaba de los blends y me parece importante porque sí es absolutamente fundamental no no encasillarnos como tú dices no este que sea puro single mode y si tiene que ver con una conducta que puede ser no consciente de esnovismo no sí porque si bien algunos blends clásicos de algunas compañías que tal vez les es difícil generar una evolución y darse cuenta que la gente busca una mayor calidad yo siento que hay compañías como Duvars que se están enfocando en detectar cuáles son las necesidades de los clientes y no necesariamente cambiar el tipo de producto sino cambiar esa calidad no es como el decir estoy detectando cuál es la necesidad para mejorar mi producto y darte una calidad porque de hecho hace unos años que conseguí un whisky single mode japonés de la marca Nika el Miyagikyu y luego el Nika Coffee Rain whisky es de grano pero es de alta calidad hice por ahí una mezcla 70 30 hice hice mi propio blend de una en una pues aunque sean de las mismas corporativo porque no son de la misma destilería Nika es una marca es un corporativo pero la destilería de Miyagikyu es diferente que el lugar donde hacen con alambicas tipo columna en coffee buen whisky pero hice esa mezcla y para mí me dio muchísima claridad porque te das cuenta que pueden haber whiskies de mezcla que son muy muy buenos pero siento yo que el proceso de las compañías que hacen blends ha sido muy lento para ir detectando que ya no queremos el mismo saborcito de whisky de grano medio medio o sea queremos un whisky de grano y un perfil de single malt que nos den esa pues ese sabor un poquito más a malta y que tenga cierto carácter entonces si hay un tema es de esnovismo este pero el esnovismo también tiene que ver porque o hay o es gente que sabe mucho y quiere ser el centro de 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 la plática pero también es gente que no sabe mucho y dice sabes que yo me voy a centrar nada más en en o me voy a sentar en en o en o en o en pero sí o sea hay también el esnovismo de la tendencia ¿no? de decir si yo si no adelante adelante hace 10 años y lo comento en el video que acabo de publicar hoy de hecho muy temprano se me hace bien curioso porque luego se va haciendo el fenómeno ¿no? Coldplay es rock clásico ¿no? sí depende de la generación y cuando empezaste a hacer tú eso ¿no? tú es escuchar al rock ¿no? y otros pueden decir no pues el rock clásico es Led Zeppelin o los Beatles ¿no? este el los whiskeys clásicos son bien importantes para para poder este ver cómo cómo va evolucionando digo no tiene que ser los mismos para todo el mundo pero sí es importante ver una tendencia ¿no? cómo se fabrica el whisky hace 10 años inclusive el single malt que habían otros valores de no distanciarse tanto de por ejemplo las características de suavidad elegancia que todavía tenía Highland Park y otras maltas y ahorita la tendencia es in your face ¿no? darte un golpe de sabor y que exploten los los sabores en boca como por ejemplo en en barricas en whiskeys que tienen mucho terminado en barricas de primer llenado este o sea ahorita lo que lo que está gustando mucho la gente es una explosión de de sabor y y hace 10 años en el single malt no era eso no era tanto ese tema ¿no? se quería respetar un poquito más la elegancia que son los valores sobre los que se fue construyendo los los blends ¿no? y que ahora a la gente quizás le puedan parecer muy aburridos pero bueno Dewars ya nos está demostrando por ahí que hay una tendencia y creo que tú también ya ya has comentado acerca de eso y está padrísimo ¿no? este en cuanto a lo que perdón vas a comentar algo que en vivo era lo del mexicano pero pero creo que sí no 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 tranquilo tranquilo sí ahora volvemos a eso no hay problema yo no yo es cuando cuando quieras terminar es 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 a tu ritmo Manuel yo no tengo prisa en allá depende un poquito de ti ¿vale? quiero decir el tiempo que no yo estoy aquí son las 8 aquí en Madrid yo es sábado ahora o sea estoy tranquilo no por mi parte no hay prisa ya como veas tú o sea que hablamos lo que lo consideres no yo lo que quiero decir es que o sea la gente yo creo que no somos conscientes de que a ver entre comillas y tú lo comentas muy bien en un vídeo que me pareció muy interesante que claro cuidado con los single molds que había antes porque efectivamente el señor master blender era un señor que era una especie de alquimista que era capaz de coger maltas que bueno a ver no voy a decir que fueran ponzoñosas pero desde luego no eran grandes maltas combinarlas con otros whiskies de grano y otras maltas y obtener un buen blend por eso yo digo siempre que cuidado o sea el hecho de que pongas single mold 9 años 10-12 años no te garantiza en absoluto que lo que tengas por detrás sea un gran whisky puede ser un whisky muy regular muy normal muy básico que no tenga ni el más mínimo interés pero que sí que sea una base interesante o parte de una base interesante para un blend que están hoy día un poco tan denostados yo ahí por ejemplo a mí me pasó un poco lo contrario que a ti porque yo llevo menos años en el mundo del whisky que tú y yo empecé en el mundo del whisky hace 5, 6, 7 años más o menos quizá en serio 4 o 5 y yo ya me encontré todos los single molds encima de la mesa evidentemente ya había bebido whisky antes pero no desde esta perspectiva había bebido whisky antes de una manera muy lúdica pues salgo un fin de semana tomo un combinado en absoluto apreciando esto entonces claro cuando yo empiezo a comprar whisky digamos de manera catador coleccionista aficionado ya como más serio yendo a cursitos de cata y demás pues todo era digamos que el máximo hype se lo llevan siempre los single molds entonces yo he hecho el camino contrario o sea yo he tenido que redescubrir los blends entonces cuando empiezo a probar cosas como Dewar cosas como Johnny Walker en muchas de sus por ejemplo Johnny Walker 18 que aunque es un whisky muy reciente pero no deja de ser un blend también el tema de los blended molds cuando empiezas a ver cosas increíbles maravillosas bueno el famoso Blue Label que también es un whisky muy controvertido sobre el que hay mucha gente que dice que en absoluto tiene ese precio y demás para mí sí para mí es un gran whisky Blue Label en la mayoría de sus expresiones que está un poco overpriced sí puede ser pero hay que entender también lo que hay dentro de un Blue entonces estoy absolutamente de acuerdo y creo que tenemos que redescubrir un poco los blends y abrir un poco la mente porque además también es un tema muy económico y de estructura de empresa y de oye ¿para qué le voy a vender yo a este la malta si la puedo empaquetar embotellar ponerle una etiqueta y cobrar muchísimo más o sea también es la gente tenemos que entender que en cierto modo también estamos un poco manejados por el mercado o sea no es que se hagan single molds porque sean mejores porque sí hay unas razones económicas de mucho peso detrás o sea no es una cuestión exclusivamente que unos señores dicen ay mira vamos a fabricar un whisky maravilloso no 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 o sea vamos a fabricar un whisky que sea rentable y que nos dé un beneficio bueno del budista empresarial o sea que totalmente de acuerdo entonces yo noto eso noto que hay como una especie de bueno una fase muy single mold pero los blends pues también están ahí blends verdaderamente increíbles te quería comentar una cosa que está pasando en España por lo menos en las últimas semanas meses no sé si en México también que me interesa mucho comentarte y es que por lo menos en Madrid me imagino que en el resto de España igual los whiskies y aquí hago un pequeño cambio muy brusco de conversación de los blends pero no quiero que se nos pase por eso te lo comento los whiskies de Ayla Manuel están desapareciendo de las estanterías o sea la Gabulín no hay pero te estoy hablando de los dos o tres últimos meses hay y si hay el 16 por ejemplo está llegando a precios absurdos a 100 euros botella cuando aquí en España está el 55-60 Ardek muy difícil de conseguir la Freuc ha desaparecido el 10 ya no hay es decir está ¿qué os pasa? en México os pasa algo parecido está ocurriendo algo igual o Diallo está mandando Ayla ¿cómo lo tenéis por ahí este tema? porque mira y perdona solo una cosa fíjate me voy a poner las botellas aquí para un poco entonar el sitio y fíjate que no es casualidad que tengo Scarabus ahí está al revés pero no voy a tocar la cámara porque no quiero estropear nada pero es Scarabus o sea son de botelladores independientes porque lo que estoy haciendo ahora es comprar de botelladores independientes porque no hay de los otros ¿cómo estáis por ahí en este sentido? ¿qué ocurre? mira yo lo que te puedo comentar aquí Eduardo es simplemente mi percepción porque a ciencia cierta qué es lo que está pasando quién sabe te voy a dar mi perspectiva yo siento que España es un mercado mucho más maduro del single mode que México aquí lo que pasó en México es que llegaron algunos whiskies quítale bueno ahorita voy a dejar la palabra a Ayla y voy a referirme a ellos como ahumados llegaron whiskies ahumados se empezaron a vender pero siento yo que el mercado no los no los adoptó no los entendió entonces poco a poco fueron como que desapareciendo de los estantes tipo como por ejemplo lo que pasó con Glendronet llega quizás hay aquí una persona de Brown que me vaya a decir sabes que Manuel no tuvo nada que ver eso fue un tema empresarial pero bueno vamos no me voy a salir siento yo que lo que lo que pasa en México es eso la gente apenas estaba empezando a conocer McAllen empezaba a conocer otros whiskies de una sola malta sobre todo aquí la parte que tenemos mucho son las maltes clásicas de de Ayo sobre todo lo que es Cardo y Enleach y Oban y todo ese tema y este aquí ya no hay Ayla pero según yo es porque la gente no lo curioso curioso y tú con los ahumados porque no sé si es quizá es un whisky que te gusta lo compras son whiskies que si te te fascinan me fascinan gente que igual se fijen en el canal se da cuenta que últimamente ya desde últimamente ya desde hace unos dos años yo no hablo mucho de los Islas porque o de los ahumados por eso te preguntaba porque no veo mucho veo más contenido de otro tipo de whiskies más single molts un poquito otro tipo pero ahumados no dime perdona pero si que te agrada si que te gusta ese tipo de whisky me fascinan es de mis favoritos creo yo que entender el whisky ahumado es haber pasado ya una etapa porque digo la verdad creo que ya lo había comentado en alguna otra ocasión pero lo comento yo tiré por el por el pregadero tiré media botella de Highland para 12 años y media botella de Lagabulin de 16 años en serio si yo me servía mira yo si no estoy disfrutando lo que tomo lo tiro entonces porque digo puede sonar un poquito extraño y puede sonar un poquito mal porque siento yo que el alcohol quiero nada más darme a entender por qué comento esto el alcohol no es comida el alcohol es una toxina para el cuerpo y bueno tiro entonces eso y llega el punto en el que empiezo a entenderlo pero yo tenía el interés de entenderlo y es por eso que le daba una oportunidad una semana otra semana y así este a mi esposa no le agrada mucho el el toque ahumado y a mí me gusta de repente como hacer unas pequeñas cartas y que me diga su opinión y es más que nada por eso pero ya empecé otra vez a comprar estos 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 whiskeys que me fascinan que me agradan bastante yo sí estoy copiando el texto aquí para que bueno por si queda algún rezagao ahí que entre en youtube que ya no lo creo y y lo estoy pegando y yo los whiskeys ahumados la verdad que en bueno en Madrid o en España mi opinión porque claro esto es muy esto es muy relativo también sí que es cierto que vamos a decir que hay una hay una cierta cultura del whisky pero fíjate Manuel no es tan o sea no creo que esté tan extendida como pensamos me refiero a que somos un círculo aquí muy pequeño fíjate que Madrid es una ciudad en fin bueno DF es mucho más grande en millones de habitantes pero Madrid ya es una ciudad también grande son 7 millones 8 millones de personas con un núcleo económico importante industrial fuerte y demás pero el consumo de whisky que hay fíjate pues en Madrid no hay un bar de whisky o sea en el sentido de oye este es el sitio para whisky en Madrid es este es cierto que hay algunos bares algunos que sí que hay una digamos una carta de whisky es más o menos decente pero no no es tan sencillo y luego tiendas especializadas verdaderamente especializadas que puedas decir voy a comprar un Lagavulin yendo a algo un poco exótico voy a comprar o voy a comprar este embotellador independiente no sé qué tal al final al final te toca ir a Amazon hay dos o tres tiendas que sí tienen un cierto volumen pero no te creas que tanto mi percepción puede ser entonces lo que sí hay en España es un consumo enorme de whisky yo creo que me parece que está creo que el primer país del mundo es Francia me parece el segundo creo que es España creo que es Francia España Estados Unidos o sea hay como tres o cuatro que se van como repartiendo curiosamente Francia parece ser el primero pero qué ocurre que claro si te fijas son países muy turísticos entonces ese volumen de consumo de whisky puede ser un volumen de consumo de whisky muy engañoso en el sentido que no tiene por qué ir relacionado con madurez o cultura del whisky sino que probablemente obedece a que claro llegan millones y millones y millones de turistas y por lo tanto hay un consumo o llegaban bueno ahora con COVID y tal quién sabe claro yo creo que está más asociado a esto a mí me sorprende que en Madrid verdaderamente hay un único club de whisky que podamos decir que es un club verdaderamente de whisky es muy minoritario el Whisky Club Madrid que son amigos y hablo mucho con ellos y luego ya no te creas no hay una gran comunidad del whisky somos pocos nos conocemos vas a una tienda hombre existe tal el otro hay cierta cierta unión sí sí ahí mira el otro día estuvimos en una tienda pequeñita que han abierto en Madrid muy interesante se llama La Pochola que Borja que es un tipo fantástico y el tío está iniciando el proyecto y tiene unos pocos whisky hombre tú eres el de hablando de whisky Eduardo sí sí fíjate tampoco es fácil y no pues vino el otro y vino no sé qué y nos conoce ah pues los del club van a venir es un núcleo increíblemente van a ser tan grande poco conocido y con el tema de los ahumados y ya este tipo de expresiones tan digamos tan peculiares por decirlo de alguna manera pasa un poco parecido o sea ya son whiskys que bueno yo tengo un caso muy divertido que con el tema de los ahumados que siempre lo recordaré que yo empecé bebiendo whisky ahumado me parece que fue con la Gabulín la Gabulín 8 fue la primera botella de whisky ahumado que compré me fascinó y entonces luego compré me parece que fue la Freud Select y algún Arde o algo así y recuerdo que un día estaba en casa y dejé a mí yo tardé un poco menos en gustarme los whiskys ahumados la verdad es que me gustaron prácticamente desde el principio pero ya con un recorrido en el whisky no creo que sea algo que le puedas dar a alguien de primeras en el decir alguien un bebedor de whisky no muy no muy habitual o que no es tan un poco tan tan geek como nosotros tan freak como nosotros no es desde luego un whisky recomendable de primeras pero recuerdo que dejé el vaso de whisky en la cocina ahí para me fui a dormir y dije bueno lo dejo aquí y a la mañana siguiente entré a la cocina y pum me pegó el golpe a humo en la cocina y dije ostras esto lleva una carga fenólica importante esto es un gusto que a cualquiera dirás pero que haces bebiendo esa porquería yo creo que es la primera la primera reacción pues mira yo con respecto a la escasez estoy oyendo todo tipo de teorías desde que no hay cristal para las botellas desde que es un problema del Brexit que también podría ser es cierto pasando porque se está enviando más whisky a Asia y se está desviando la producción priorizando el mercado asiático porque está siendo como demanda más y paga más y no tiene problema en pagar 100 euros por una botella de Lagabulin 16 hasta que hasta que bailar ya no da más de sí es decir que ya la producción no da más pero créeme hay un problema de escasez importante en España en este sentido oye te quería preguntar por el tema también bourbon si te parece hacemos aquí un este cuál es tu bueno tu tu gusto tu percepción del bourbon si tienes algún bourbon favorito si bebes bourbon que nos contaras un poco ahí tus impresiones en ese sentido fíjate que en el tema del bourbon soy bastante nuevo este no conozco yo mucho de bourbon pero sí sí tengo experiencias iniciales con algunos de ellos y me gusta es un producto que me gusta este lo considero una bebida muy diferente al al whisky normal bueno normal pues el normal es para cada país pero bueno al y a mí me gusta o sea botellas que me han sorprendido este últimamente abrí una botella de bullet me ha gustado bastante digo lo que me gusta mucho del bourbon es que yo creo que ofrece muy buen valor por el dinero me parece que son productos más nobles en ese sentido este he probado el bullet me gusta mucho el angels envy también que tiene una maduración también en barrica de oporto muy interesante y el wild turkey el one one me parece también un bastante buen bourbon en general como que mi opinión ahorita que no estoy pensando de los bourbon va a ser muy general porque no me no me considero muy que conozca mucho del tema yo creo que tú o sea diríamos que tu favorito sería scotch o el whisky si digamos si tuvieras que escoger te quedarías con el escocés como si te dijeran solo te puedes quedar con una con una región te quedarías con con Escocia pues fíjate que bueno yo creo que sí pero por ejemplo tengo whisky como el bosch me parece que es un whisky irlandés de súper alta calidad este evidentemente el red breast también por el el amrut he probado nada más el fusion pero me parece que es un whisky muy bueno bastante bastante bueno muy interesante y también he probado muchos cablan este me parecen también whisky de muy alta calidad este y se me me debe de estar pasando y el whisky japonés evidentemente fíjate que yo yo creo que no me no me quedaría nada más con el whisky escocés pero sí me gusta que estas estos países me agrada que estén rescatando no sé si el perfil o los procesos o los valores no sé cómo decirlo de cómo hacer whisky escocés y yo siento que están haciendo su propia versión del whisky escocés porque para mí es innegable la inspiración o sea yo cuando pruebo un amrut fusion digo estas personas me parece imposible que no que no hayan sido fanáticos de un buen whisky escocés con un perfil aturbado este y del cablan me parece difícil pensar que no eran personas que les gustaban cast strengths de de Escocia o sea yo siento que hay un tributo al whisky escocés y me parece que en algunos casos si no es que igualan la calidad hasta lo superan como es el caso de algunas etiquetas japonesas que se hicieron bastante famosas a mí amrut o sea yo compré ahí en este caso amrut estaba mirando la lista de los indios yo tengo amrut y rampur son los dos que yo he probado y y los compré un poco por puro exotismo o sea no tenía ni idea dije bueno estaban en amazon aquí en España alrededor de los 50 euros 50 dólares más o menos y o incluso menos incluso no era eran incluso más económicos 40 dólares 40 no recuerdo uno de ellos y el primero que yo probé fue amrut el single mold el india single mold que es el de la caja amarilla que es digamos el entry level suyo que tiene y me quedé fast antes de que se me pase perdón por interrumpirte un saludo a Iván Sánchez de los muchos que están aquí también conectados ah están ahí muy bien muy bien estupendo no sabía que estaban ahí nuestros amigos los cocheros también sí 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 bueno ha sido me extraña que no estemos solos tú y yo aquí con el desastre de inicio de vídeo que hemos tenido madre mía qué locura con StreamYard ahora voy a poner voy a mandarles un ticket porque algo pasa con esa plataforma está claro pero sí saludos a todo el mundo aprovechamos ahorita esta pauta perdón que te interrumpí dale dale a todos esta ruta del whisky estaba también whisky en español se llegaron a conectar también ahí los destilados perdón pero nunca había bueno yo tampoco es que yo nunca había hecho un live en Instagram y además estoy con el móvil y es que no quiero ni tocar no vaya a ser que lo estrope yo toco los mensajes para scrollear hacia atrás no tú sí tú sí puedes pero como yo estoy hosteando el live no vaya a ser ya porque ya si se rompe yo veo que tengo la cámara invertida pero me da igual no la voy a tocar pues os fijáis yo no sé cómo veis no sé si se está viendo al revés no tú te ves todo derecho ah entonces soy yo soy yo el que me veo mal o sea me veo con la cámara invertida a mí mismo vale 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 no pues yo te iba a decir que sí por supuesto saludos a todo el mundo que con el estrés del principio ni yo ni he saludado ni nada pero sí hombre gente súper maja veo que está José Galante por ahí que es un seguidor del canal en Fernando del Campo mucha gente pero es que ¿sabéis lo que pasa? que no veo o sea no veo la gente solo veo conectado y ya os digo veo comentarios que van entrando pero no pero sí saludos a todo el mundo y bueno fantástico toda la gente y yo compré Anrub como te decía por puro por puro ah pues mira un whisky indio y pensé que iba a ser un whisky pues bastante malo yo pensé a priori y dije bueno ¿cómo van a hacer estos un whisky tal ahí? no sé qué me pareció increíble de hecho en mi canal que tengo una listita de los whisky mis whisky favoritos están los tres está Anrub y Rampur Rampur Single Malt que es un whisky más caro yo creo que fue cuesta aproximadamente unos casi el doble o sea es un whisky bastante un poquito más más 70 euros está costando aquí 75 son dos whiskies increíbles o sea a mí Anrub me dijo es que me cuesta mucho definir ese whisky o sea no no consigo es evidente que hay una base escocesa enorme en la forma en la que está construido en la forma en la que está estructurado es un single malt de pura cebada o sea han intentado evidentemente hacer algo ellos obviamente bueno no eran escoceses pero la influencia inglesa que tienen es británica es evidente que es innegable y es claro que para ellos ha debido ser un recorrido vamos a decir casi entre comillas natural el producir whisky me refiero a que casi era como parece que tienen que están como hasta obligados por haber estado en fin ser colonia inglesa durante 100 o 200 años que de alguna manera era digamos muy probable que fabricasen whisky pero yo jamás pensé que podrían llegar a tener whisky de esta calidad es más cuando yo luego investigas un poco de Amrut es impresionante esa destilería lo que tiene o sea el volumen la capacidad de producción en toneladas en millones de litros y las variedades de whisky que tienen a mí me parece espectacular y luego es evidente que cuando tomas un Amrut sabes que estás tomando whisky indio o sea una vez que captas el sabor de Amrut te das cuenta de que tiene personalidad propia que es un whisky especial o sea un whisky de India y ya te marca un poco el paladar para ir detectando otros whisky indios claro totalmente y Rampur igual comentan bueno yo te voy a decir comentan cuánto intervienen las barricas en el whisky hombre comenta tu Manuel también pero vamos yo creo también esta es otra pregunta interesante que nos están haciendo porque yo hablo como aficionado absolutamente siempre lo digo en el canal que los que sabéis sois otros porque yo esto lo hago casi un poco como como catarsis me gusta pero me informo pero yo en ese sentido reconozco que no soy una persona tan técnica ni me meto tanto en la construcción del whisky pero yo aquí sí que quiero decir una cosa y es el whisky tiene en mi opinión tantas variables que es no se puede decir que sea la barrica o que es es un conjunto de cosas o sea la madera evidentemente tiene una influencia tremenda pero es que también es la temperatura es que también es el tiempo añejamiento es que es la localización donde se esté añejando el whisky es que sí la madera pues es relevante evidentemente muy relevante pero son otros muchos es como se ha destilado ese whisky es como la capa glicérica que tenga ese whisky como se ha mezclado si ese single malt está mezclado con otros molds o sea si es un single malt pero cuántos molds hay ahí metidos de la misma destilería o sea yo creo que si haces un producto cartesiano y es un ejemplo que pongo siempre empiezas a poner todas las variables del whisky por todas las posibles combinaciones que tienes por eso lo convierte en la bebida más fascinante y compleja yo creo claro hay una infinita variedad pero sí los barriles evidentemente es crítico no sé qué opinas tú pero sí sí totalmente de hecho a veces se manejan algunos datos como datos de primera mano que nos van dando embajadores o van dando la misma industria y de hecho la persona lo preguntaba del 0 al 100 qué tanto influye la madera en el whisky yo creo que no se puede ver de manera unidimensional como bien tú comentas claro este porque el dato que te va a dar Macallan es el 80% 70% porque evidentemente ellos manejan una narrativa de que ellos poseen propiedades donde están creo que los árboles entonces cada quien te va a dar esa perspectiva pero desde mi punto de vista a mí me gusta verlo como un rango a mí me gusta verlo como por ejemplo de un 60 desde un 60% por ejemplo porque a pesar de que las técnicas de maduración no cambian mucho o sea qué tienes pues tienes la maduración en barricas de primer llenado tienes la maduración en barricas de segundo llenado es tanto para Jerez y tanto madera de de volvón y tanto sus respectivos bueno para Jerez tienes roble americano y roble europeo y para Borrón además tienes roble americano este y perdón y este de ahí hay una gran diferencia entre las entre las diferentes marcas y yo creo que ahí importa mucho también los alambiques importa mucho por ejemplo Clem Farclas tiene una un carácter de destilería muy distinto a otras marcas y ellos queman directamente el alambique con el con el fuego le da otro estilo todo o sea yo creo que si lo vemos de manera matemática cualquier factor en la ecuación te va a dar un resultado que no sabes qué tanto se vaya a escalar porque puede que tenga un multiplicativo que que con el paso del tiempo le va a dar otro un carácter muy distinto entonces yo creo que es difícil decir qué tanto impacta la madera y este yo creo que aquí es la genialidad lo que a mí me interesa mucho es el compromiso que tengan las compañías de permitir que su Master Blender genere un producto de calidad y que permita que no haya tanto compromiso de costos que si el Master Blender porque digo no quiero poner nombres y apellidos pero un ejemplo muy reciente que yo lo hice con algunos experimentos aquí es con Blentona de 12 años cierto recuerdas que comentamos sí oye qué versión tienes tú qué versión tengo yo efectivamente y tú encontraste bastantes diferencias entre distintas releases de los años de Glenronach claro y no nada más es el hecho de decir oye Manuel pero a ver este había un excedente de barricas de mucha más edad y es por eso no nada más es eso porque en una destilería siempre van a haber barricas muy buenas de mucha mayor edad y si tú le permites a tu Master Blender hacer un producto de calidad te lo va a hacer o sea Glenronach no tiene un Master Blender que sea peor ahora que Billy Walker Rachel Berry es una maestra para hacer whisky ella estuvo en la época dorada del Arte del Uketo cuando Jim Moray este fantaseaba con ese con ese whisky entonces tenemos a una persona que sabe hacer muy buen whisky y cuando yo probé y comparé el Glenronach 12 años actual con el pasado y con el McAllen de 43% actual pues esa triangulación me deja ver que Glenronach sigue siendo muy buen whisky pero definitivamente bajaron muchísimo la calidad y aquí algo que me parece muy relevante es como si es cierto que las destilerías se preocupan mucho por lanzar un primer producto que es muy bueno para que en tu mente ya se quede esa idea de extrema calidad porque ahorita hay muchas personas que nunca probaron Glenronach de 12 años o cuando estaba Billy Walker pero ya esa esa reputación que generó Billy Walker para Glenronach permanece todavía y que ahorita nada más están de 21 ¿sí? entonces ¿cómo es bien importante eso? y no me gusta la actitud de las empresas de que se aprovechen de eso para que después tú puedas hacer un recorte tan significativo yo pensaba que iba a ser un poquito dije lo van a nivelar ¿no? tampoco está bien que un whisky de 12 años te estén dando una etiqueta de 17 años es mucho que pedir pero yo lo que yo lo que buscaba es que por lo menos la diferencia no fuera a ser tan grande ¿no? o sea es es nada más como a nivel simple a nivel de sentido común uno uno espera confiar en las destilerías y que sigan manteniendo su calidad porque es muy difícil darte cuenta de los cambios cuando no tienes una cata a nivel de comparativa o sea quien diga que que puede estar detectando las cosas de manera aislada con un plazo de tiempo de más de un mes dos meses tres meses pues está mintiendo o sea el whisky es un destilado y tiene un proceso de purificación extremo precisamente por el proceso de destilación ya no tenemos el terroir ya no tenemos nada o sea tenemos casi casi puro alcohol que va a agarrar características por la duración del proceso de fermentación ¿sí? por el tipo de levadura pero en realidad mucha materia prima se queda en los alambiques y dependemos mucho de ese tipo de cosas ahora qué bueno que ahora con el que las destilerías están escuchando al mercado geek y están decidiendo ya no añadir colorante porque de por sí no tenemos ya mucho material de la materia prima y luego todavía nos ponen color en el whisky es muy difícil es muy difícil yo con el tema del colorante vamos me parece yo ya sabes cómo soy con el colorante eso me parece una aberración es decir el añadir cualquier cosa a cualquier yo pongo el ejemplo del aceite de oliva el aceite de oliva español que es famoso en el mundo entero por su calidad y no sé qué y no sé cuántos y es el país digamos bueno está siempre Italia también haciéndonos competencia pero yo creo que el aceite de oliva español tiene como una marca ahí de calidad no premium y demás claro tú te imaginas que nosotros empezáramos a echarle colorante al aceite de oliva porque no es que como sale menos amarillo yo quiero que tenga más color eso sería un escándalo nos dirían pero claro pero que esto que es en cambio los tipos las empresas que realmente son los que han creado el whisky que es la patria del whisky que es Escocia precisamente ellos porque yo entendería que pusiera colorante imagínate hablo de cabal pero no hablo de cabal pero imagínate que en Taiwán dicen no mira es que aquí resulta que la malta que tenemos y el agua es que sale que parece agua entonces mira le echamos una gota pero en otro país lo podría llegar a entender pero precisamente los creadores o sea los padres fundadores vamos a decirlo así del whisky añadirle esa porquería en mi opinión estoy hablando porque por mucho porque por mucho que me cuenten en algo tienes que modificar molecularmente ese whisky o sea yo no me puedo creer que cuando tú añades además es caramelina no es ni siquiera un componente químico es un componente procedente del caramelo como tal no 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 que no añade nada que nos dicen que no sé qué me da igual porque además aunque no añada nada la cata visual es una parte de la cata del whisky y ya me la estás alterando y aparte es absurdo mira el otro día yo estuve probando un Singleton 12 que era verdaderamente aberrante o sea es que el color era antinatural digo es que esto no es normal no es que parece brandilla esto parece un Pedro Jiménez o sea era una cosa exacta claro riquísimo muy bueno pero para qué echas este tema con respecto a lo que comentabas de las barricas yo estoy totalmente de acuerdo y luego otra cosa que la gente no sé si sabe por ejemplo es que España yo creo que bueno si se sabe que es uno de los principales productores de barricas de Jerez y demás para luego la industria del whisky una dependencia muy fuerte diría que hasta extrema de las barricas de Jerez español para por ejemplo McAllen o sea McAllen si las barricas de Jerez español no existiría pero lo que la gente tampoco sabe es que muchos de los productores de Jerez del sur de España compran el roble a Estados Unidos compran roble americano exactamente o sea no es roble europeo es roble con el que se hace el búrbol por un tema puro y duro de costes no hay más porque sale más barato comprar el roble americano los bosques que tiene en Estados Unidos es una cosa brutal y roble europeo Jerez en roble europeo verdaderamente es muy exótico y muy escaso aquí Europa es un solar aquí ya no queda ni un bosque o sea queda muy poca madera y es muy difícil conseguir roble europeo de hecho cuando tomas algún whisky que contiene o que ha estado añejado un roble europeo la diferencia de matices salta rápidamente o sea automáticamente se nota un whisky mucho más con mucho más tanino mucho más intenso mucho más mucho más no diría seco pero sí que bueno con muchísimo más cuerpo es otro tipo de interacción entre el alcohol y la barrica pero que sepa la gente que mucho del Jerez que se fabrica es en roble americano o sea directamente directamente no hay se te rompe un poco el mito a veces pero es que es así sí por eso ya las etiquetas tiene que decir es barrica de Jerez europea o sea tienes que leer bien esto y aquí está comentando JBA que la pastelería de Glendrona que estuvo cerrada seis años sí totalmente es por ese tema pero a lo que voy es que siempre hay hay buenos whiskeys no porque a veces se da el tema de que no es que hay una sobredemanda sí sí hay una sobredemanda pero las destilerías o sea McAllen todas las destilerías siguen teniendo barricas muy antiguas no por eso no por nada siguen sacando o sea aquí hay un tema de costos ¿no? o sea el cambio que hizo McAllen con el Naked Malt de Naked Brow a Naked Malt terrible cambio este me puse a pensar en que dije bueno ahora ya sé de dónde están o sea qué están haciendo con el whisky de la destilidad nueva de McAllen ¿no? sí porque el caso Glenrona que comentabas tú antes claro a mí me llamó mucho la atención y fue un par de vídeos que subí que tuvieron hubo mucha bueno mucha repercusión mucha gente me empezó a decir no 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 pues no es así Glenrona que está muy bueno está muy bueno tal y cual yo digo mira chico yo lo que estoy probando aquí es un whisky que es bueno es digno o sea me gusta mucho pero a mí no me resiste un McAllen pero claro luego vimos que eran versiones de Glenrona muy recientes muy actual la que yo tenía entonces a mí me sorprendía porque todo el mundo y esto es un poco también un mensaje que yo lanzo en el canal que es bueno yo creo que se aplica un poco a todo en la vida pero en el whisky todavía más o sea tienes que abrir un poco la mente y pensar que tu marca favorita de whisky también va a hacerte cosas que no son tan buenas y que porque pruebes una botella de whisky de un fabricante que te encanta no quiere decir que la próxima release ya lo estamos comprobando vaya a ser igual de buena porque se comprueba que no es así pero es que hasta cierto punto es hasta en cierto modo no debería ser así porque el fabricante debería siempre intentar garantizar un una vamos a decir una bueno una homogeneidad lo máximo posible en los acabados pero también es muy difícil es muy complicado porque si si dependes de la madera también lo está haciendo ¿cuál? cada el enal aquí decías Manuel ajá cada año los enal aquí son mejores este porque está o sea tomó control de la destinería Billy Walker y está implementando sus procesos de fermentación distintos sus maduraciones sus barricas distintas hasta haciendo un recasking entonces cada año te tengo que interrumpir macho porque es que mira tengo aquí a este mira aquí mira que le tengo aquí tiene que salir le tengo que sacar al tío ahí le tengo al perro aquí disculpa que ha venido perdona que te corta es que aquí macho está la cosa en familia es una cosa tremenda se me subía el tío aquí disculpa el enal aquí me comentabas que cada vez está haciendo cada año cosas que te interesan más y que tú consideras que están o sea dirías que es una destilería mira esta es otra pregunta que te quería hacer ¿tienes alguna destilería o alguna marca digamos porque está saliendo mucho whisky entre comillas muy nuevo o sea destilerías jóvenes que están haciendo mira el otro día aquí en Madrid estuvimos probando Torabay de Ayla una destilería que no tiene ni cuatro años y algo algún whisky que nos puedas comentar o recomendar que tú creas que o que destilerías nuevas ahí tienes Dinston Dinston sí están saliendo varias buenas pero ahorita la verdad no no este no se me viene a la a la mente digo yo Glenall aquí la pondría como una nueva en el sentido de una nueva administración y Billy Walker se trae a todo su equipo a literalmente cambiar todo afortunadamente encuentra mucho whisky madurado en ex barricas bourbon que le da como esa base para luego el poder hacer sus finalizados su estilo irlo impregnando y es por eso que cada año va a tener más cada año que pasa tiene más el estilo de Billy Walker tiene más calidad el whisky de Glenall aquí Dinston pasó algo curioso tuvo un boom bastante fuerte hace como no sé 5 o 3 años y y sí son whisky muy buenos de hecho este que es el Nas el Virgin Oak pues está catalogado como uno de los mejores Nas al igual que el Tomati Nas este Dinston Nas comenta Rafael Echevarri que Arran por ejemplo que a mí es una increíble increíble a mí Arran sí que es cierto coincido gracias Rafa por el comentario coincido absolutamente para mí ha sido un bueno todo lo que pruebo de Arran es verdaderamente espectacular o sea por lo menos hasta ahora las dos o tres expresiones que he probado incluso bueno el casque straight que tiene es el único quizá que me o sea me da un poco duro es un whisky un poco tiene un final ahí un poco que me ataca un poquito al final pecho y demás pero bueno entiendo que también se rebaja un poquitín es un casque strength bastante fuerte y otra pregunta que te hago casque strength Emanuel ¿cómo lo ves? ¿te gustan este tipo de whiskies? ¿tienes alguna recomendación? ¿los rebajas? ¿qué nos puedes contar de esto? ¿cuáles son tus impresiones? a mí me encantan los whiskies casque strength siento que quizás lo único negativo que a veces se le da el casque strength es como a veces siento que algunas destilerías porque que el whisky sea joven no pasa nada a mí me parece a mí me parece muy interesante probar un whisky joven cinco años seis años pero siento que a veces hay whiskies como quizás en los en las primeras versiones del classic lary de de bruclary tratar de compensar el perfil de sabor con con la graduación alcohólica digo es una buena estrategia ¿no? este pero bueno el casque o sea estos whiskies a a a fuerza de de barrica este me encantan creo que es la mejor manera para los geeks de poder estar rebajando el whisky e ir entendiendo cómo cómo evolucionan me parece que evolucionan mejor cuando los dejas en como aquí como comenta este Ernesto del Edradur este sí o sea los mientras más se oxigena y y y va bajando el líquido en la botella me parece que van teniendo una evolución mucho más favorable si me gusta rebajarlos este la verdad pruebo nada más mojo mis labios un poco con el con el whisky y luego lo lo rebajo más o menos a un 50% digo no no puedo saber yo si es 50 pero yo siento sí pero un 50 sí y este me dan una mejor experiencia mis whiskies favoritos de siempre va a ser un batch que compré al principio de Avalor Japona un whisky fenomenal este los Cavallan Solis me parecen increíbles este en general comentas si comentas Cavallan mucho o sea lo tienes como una una marca que te gusta mucho de whisky le has mencionado varias veces Cavallan lo he mencionado varias veces porque hace muchos años Cavallan se posicionó por los Solis ahorita hemos visto por ejemplo ya fueron extendiendo su portafolio fueron saliendo whisky de 40% y pero Cavallan tuvo una o sea arrasó con premios en los Mouth Maniacs este Whisky Friend este o sea con toda la comunidad un poco más más este clavada en el tema del whisky no tan comercial tuvieron una aceptación bastante bastante grande también con Jim Moray que ahorita Jim Moray ya no tiene tan buena reputación por unos comentarios extraños que hizo por ahí pero no hay que descartar que este cuate sabe bastante y ha catado más whisky que la mayoría de las de las personas este yo tuve la oportunidad de probar tres Solis y me y me encantan este me parece que son de los mejores whisky que he probado el el Shuri y el vino Baric este son para mí son experiencias que que son básicas no lo he probado nunca Cabal o sea que te voy a tomar la palabra y el próximo que compraré será no sé cuál puedes recomendar un poco para empezar con la con la marca o así que consideres tu alguna expresión cuál crees que es así digamos de entrada la que puede ser no sé yo yo probaría primero el Cabal Classic este sentir un poquito tratar de percibir un poco el carácter de destilería y de ahí me iría al 46% del Sherry tienen una versión Sherry que creo que viene al 46% este pero si si puedes ir si tienes oportunidad de probar directamente un Solist yo me iré directo porque así es como mucha gente conoció a Cabal directamente por los Solist este y aquí este me están preguntando eh ¿mándome te refieres al Tulcas o a cuál nace Tomatin? cuando sacaron el rebranding de Tomatin este sacaron unas no recuerdo exactamente cuál es el nombre es el que está obviamente antes del 12 años bastante bueno y me preguntan del Blancosha Victoriana este ahí viene el video pero un adelanto nada más es un whisky impresionante el Blancosha Victoriana por lo menos la versión que yo tengo porque luego creo que empezaron yo tengo la de 51 punto y algo pero luego subieron otra subieron la graduación alcohólica y me parece que hubo un cambio y he visto que hay variaciones en los baches pero la que yo tengo tuve la fortuna de que salió un whisky impresionante de los mejores que tengo que bueno que interesante pues mira es justo una zona del mundo Cabalan era Taiwán si no me equivoco si es Taiwán es Taiwán verdad yo solo he probado un whisky taiwanés que sinceramente no me pareció demasiado no es Cabalan es otro mira lo tengo aquí en la lista se llamaba Yushan bueno me pareció bastante normal no me hizo demasiada gracia y desconocía totalmente otro tipo de whisky de Taiwán y he visto Cabalan muchas veces y nunca me he atrevido a comprarlo pero si que es cierto que he oído bastantes buenas opiniones en ese sentido así que te tomo la palabra y voy a comprar uno un poco también porque siempre viene bien probar whiskies de otras procedencias aquí fíjate hablando de ese whisky yo hice una pequeña una pequeña iniciativa de vídeos que tuvo muy poquito éxito y por eso dejé de hacerlos hice una lista que se llamaba y vida más allá del scotch y me dediqué sí y me dediqué durante un tiempo a buscar whiskies diferentes entonces whiskies por ejemplo belgas europeos whiskies franceses whiskies ahí metí también por eso a raíz de esta lista descubrí Anrut y este Yusan pero ya te digo curiosamente son vídeos que tuvieron poquísima y tienen poquísima poquísima poquísimo interés se veía muy poco y son whiskies muy caros con lo cual dije oye mira lo abandono porque tampoco son whiskies que no tienen mucho interés prefiero explorar más otro tipo de whiskies más escoceses o más bourbon y lo dejé ahí un poco y fíjate me sorprendió mucho un whisky belga que si puedes encontrar alguna vez por ahí se llama Gortlis son whiskies que añejan en Pedro Jiménez y os lo recomiendo te lo recomiendo a ti Manuel y en general es uno de mis whiskies favoritos en términos generales no solo de whiskies fuera de Escocia y no es un whisky demasiado caro las botellas están entre 30 40 50 euros depende de la expresión que compres pero un verdadero un whisky verdaderamente bueno verdaderamente interesante Gold Gold Goldlis el whisky belga si buscas Belgium whisky te van a salir tres pues este es uno este es uno de ellos y entiendo que es un whisky que es relativamente fácil de conseguir y muy 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 interesante muy interesante perfecto aquí estás escribiendo ruta del whisky el podcast deck de Cavalant si es cierto es uno de los clásicos si es de los primeros es una botella verde es el Concert Master este este también es de los más recomendados de Cavalant neto cueste aquí Ernesto está comentando los solis son espectaculares si pero costosos si subieron mucho es depende de donde los compres claro subieron mucho de precio en Estados Unidos están caros en México están muy caros este yo tuve la fortuna de comprarlos en Asia y son valen como la mitad de precio este claro aquí en España Cavalant está alrededor de los 60 euros cada botella cada botella si el Distiller Select por ejemplo está a unos 60 el que comentas tú que yo creo que es el bueno habla Cavalant Single Malt que entiendo que es como la entry level que decías tú está en 60 todo 60, 64, 65 bueno hay expresiones por ejemplo Cavalant Solist está en 130 euros aquí en España aproximadamente está bastante bien de precio dicho sí o sea pasan de 60 Concert Master 60 estoy viendo en internet un poco random precios pero más o menos estoy viendo que es lo que lo que se y veo que tienen muchas expresiones es una una destilería con una gran variedad de whisky pero digamos que tú recomiendas el Solist o bien el 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 single malt inicial ¿no? el que pone aquí pues mira no es que lo recomiende pero es depende de bueno hay gente que le gusta primero explorar la expresión básica que típicamente a nivel económico pero yo la verdad con Cavalant me iría directamente a Solist digo por los precios que tienen allá en Europa yo miría directamente a Solist porque aquí en América sí está demasiado demasiado caro oye otra cosa que te iba a comentar cuando hablamos de México y ya cuando tú quieras Manuel nos dejas que no sé si aquí yo son las 9 de la noche pero no sé si tú allí tienes más en fin sí que es cierto que hay algunas expresiones que parece ser que por ejemplo Macallan Sherry Oak 12 años por ejemplo allí es en 43% ¿no? de volumetría o sea tienen algunas es 40 aquí en México es 40 es 40 o sea eso es más para el mercado norteamericano ¿no? por lo que veo exclusivamente hay como versiones específicas que llegan para Estados Unidos ¿no? ¿las llegáis a conseguir allí en México? ¿o llega algún tipo de estas versiones americanas? ¿no? son mercados completamente estancos ¿no? uno con el otro o puedes importar me imagino pero no es que no es que tengas más facilidad ¿no? es tienes que ver ya como si quisiera yo comprar a Estados Unidos ¿no? estaríamos un poco en las mismas en las mismas circunstancias ¿no? te quería comentar si te parece para ir terminando porque yo creo que ya estás tú fuera de tiempo ¿no? sí ahorita tendríamos que continuar la plática para después ahorita ya un par de minutos tengo que desconectarme pero adelante nada te quería hacer un par de preguntas para terminar oye si no si tuvieras que quedarte con un solo whisky de todos los que tienes hay alguno que dirás este o sería imposible responder si solo pudieras quedarte con uno mira mis gustos del whisky varían dependiendo del mes y no me gustaría ahora mismo sí claro ahora mismo ahora por donde diría bueno pues me quedo con esta digo sin considerar las botellas que no he abierto yo creo que me quedaría con el Cabal and Sherry el Solist el Sherry este o me quedaría con el Highland Park 18 de la versión antes de que saliera la ilustración de los vikingos este los Viking Brides son ahorita los whisky que traigo muy 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 presentes Highland Park 18 años me impresionó claro yo ahora mismo estoy muy muy centrado en los ahumados pero un poco por la escasez como veo que no hay pues me he centrado en ellos y es lo que ya estoy en lo que no la Gabuling 9 hace lo probé sí lo probé esta semana y la Gabuling se ha probado 8 16 Distillers Edition alguno por ahí un poco peculiar en alguna cata y demás y el 9 me ha impresionado mucho la edición de hecho lo tengo ahí es el de el de la este de aquí el de la edición de Juego de Tronos y pues que no se ve por la ahí está es el 9 se ve el numerito ahí está tapando y me ha parecido un whisky para mí ahora mismo el Gabuling más rico que he probado o sea impresionante lo tenía abandonado o sea en una esquina y ahora te digo como estoy con los ahumados pues y también con este que os traigo aquí Fure este Bourbon verdaderamente si lo puedes probar y os lo recomiendo a todos os lo voy a enseñar este es un es un Bourbon verdaderamente es un Bourbon de Illinois no es de Kentucky y de verdad creedme me ha parecido uno de los mejores whiskies que he probado en mi vida o sea me ha impresionado muchísimo son las dos recomendaciones que haría con lo que me quedaría y es bastante económico es bueno unos 50 dólares no es algo no es algo excesivo bueno Manuel que sabemos que nos tienes que dejar oye de verdad te agradecemos muchísimo tu tiempo para mí créeme que todas las charlas han sido muy interesantes pero contigo yo tengo ahí como un enganche especial con tu canal con lo cual pues oye siempre muy agradecido y te seguimos mucho te comentamos mucho en Hablando de Whisky te tenemos ahí como una gran referencia ya lo sabes estás en tu casa cualquier cosa que en fin si quieres otra colaboración que volvamos a hablar esperemos que sin esto sin estos líos te lo agradecemos muchísimo sí pedir perdón también porque es que pero creyendo que ha sido un issue de stream ya no había forma de y gracias a la gente pues al final lo hemos emitido que era lo lo interesante muchísimas gracias Manuel muchísimas gracias a todos y nada pues un placer no hombre un gustazo estar aquí contigo Eduardo felicidades por tu por tu canal muchas gracias la charla ha estado bastante bastante buena ojalá la podamos continuar sí y sí pues nada agradecerte plática muy buena y seguimos en contacto y muchas gracias también a la gente que está aquí conectada por todos sus comentarios todo su apoyo la huiscada también aquí está Galante este por ahí estaba también bueno Destilados Marse Whiskey Cover Cali Whiskey Club este de verdad hace la presencia que tienen aquí en los en vivos le da un feeling diferente ¿no? le da una sensación bastante padre este que esperamos que se repita Eduardo sí sí hablamos platicamos como dicen ustedes y preparamos otro live con otro contenido con otra historia y estás en tu casa Manuel ya sabes que aquí aquí se te quiere se te aprecia y gracias a ti por hacer los vídeos y por seguir generando contenido que los que hacemos YouTube sabemos que no es fácil que tú lo sabes mejor también que yo que llevas más tiempo es es difícil es duro hay que editar los vídeos hay que ponerle sonido no es algo sencillo y requiere de un esfuerzo personal y de un tiempo personal que es que es importante así que agradecerte mucho también a ti tu tiempo y tus vídeos y sólo por terminar algún proyecto que tengas pendiente para el canal y ya con esto te liberamos qué cosas tienes ahí preparadas o en qué estás trabajando ahora mismo o qué nos puedes comentar de claro que sí es un es un formato de vídeo que lleva una dinámica un tanto distinta para ver si podemos dar o sea si podemos proyectar y que la gente también pueda un poquito entender acerca de la calidad de los whiskies que es un tema muy difícil es muy fácil dar notas pero estamos trabajando en una dinámica para hacer para tratar de que la gente pueda ver cuáles son las calidades de las etiquetas que están revisando aquí entonces próximamente van a salir los vídeos y pues esperando que les guste seguro que sí estaremos ahí viéndolos Manuel muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por por tu sencillez por tu naturalidad y por tu franqueza y por tu disponibilidad así que encantado Manuel muchísimas gracias un abrazo gracias a ti y gracias a todos los espectadores gracias a todos por supuesto voy a ver si soy capaz de colgar abrazo a todos cuídense mucho cuídense mucho hasta luego un abrazo un abrazo